Los datos para ganar en los animalitos Loto Activo. Este jueves, 21 de marzo de 2024, son los siguientes. Esto después de un análisis hecho por la inteligencia artificial ChatGPT, de los últimos 100 resultados. Los números que más se han repetido en los últimos sorteos y que pueden volver a salir porque están calientes son. 3 cien pies. 28 el zamuro. 13 mono. 14 paloma. Números a considerar, tienen muchas probabilidades de salir hoy. 20 cochino. 29 elefante. 22 camello. 34 venado. 10 tigre. El animalito que tiene más tiempo sin salir es la rana. Con esta información, aquí tienes algunas sugerencias para las próximas 11 jugadas, con un máximo de 4 o 6 números por jugada. Combinar los números más frecuentes con algunos de los números a considerar, por ejemplo cien pies, mono, venado, camello, elefante. Experimentar con diferentes combinaciones de los números más frecuentes y los números a considerar en cada jugada. Recuerda que la lotería es un juego de azar, y estas sugerencias se basan en análisis probabilísticos. No hay garantía de que estos números sean ganadores en las próximas jugadas, así que asegúrate de jugar de manera responsable y dentro de tus posibilidades. ¡Suscríbete al canal!